El monto se realizó en la Ciudad de La Paz con funcionarios de Sociedad Boliviana de Cemento por aproximadamente tres semanas. Finalmente se firmó el contrato de compraventa con la capana S.A. en el domicilio de Soboce, ubicado en calle Mercado 1075, el día 22 de septiembre del 2005. El monto fue sustancialmente mayor al que se reportó a las autoridades bolivianas. Pregunta 2. Informe si existió algún tipo de contradocumentos suscritos entre las dos empresas o con la participación de la empresa panameña Acapana S.A. La copia del contrato de compraventa de acciones y derechos de fecha 22 de septiembre del 2005, firmado en las oficinas de Soboce, mismo que referí en la pregunta anterior, fue remitido a Soboce a solicitud de las autoridades bolivianas. Informe si el contrato suscrito por estas transacciones establece responsabilidades explícitas relativas al pago de impuestos. Explique si en ese contrato se menciona qué impuestos deben pagar los firmantes de ese contrato. 4. Explique si se incluyó y por qué razón se incluyó a la empresa panameña Acapana S.A. en la transacción realizada de compraventa de acciones de Soboce en septiembre de 2005. 5. Sí se incluyó y fue a solicitud del señor Samuel Doria Medina y los demás accionistas de la compañía de inversiones mercantiles S.A., el accionista mayoritario de Soboce. Pregunta 5. Informe si los poderes de que entregó la empresa Acapana S.A. cumplían con todos los requisitos que manda la ley boliviana. 6. No estoy y tampoco mi representada en posición de calificar si los poderes utilizados en la firma del referido contrato cumplían con los requisitos de la ley boliviana. Pregunta 6. Informe si la transacción referida se realizó en territorio boliviano, panameño o mexicano. Como lo mencioné anteriormente, todo lo relacionado con el contrato se realizó en las oficinas de Soboce, aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia. Bueno, muchísimas gracias. Siguiendo el esquema, si alguno de mis colegas tiene alguna cuestión más, le damos la palabra y si no, le damos nuevamente las gracias. No hay ningún… ¿La diputada Brito? Señor Sainz, si tiene usted algún elemento más que pudiera proporcionarnos para esta investigación, por favor. No, únicamente he escuchado en la prensa que el señor Samuel Doria Medina ha dicho que fue a solicitud de Grupo Cementos de Chihuahua, SAB, DCB, que se utilizó la empresa de Acapana en la operación. Y no, fue a solicitud de él y de los demás accionistas de Soboce, por lo que se utilizó la empresa Acapana. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí y por las respuestas que nos van a ser de mucha utilidad en esta fase de cierre.